Si de verdad quisieras tenerme, tenerme contigo A cada momento nada me impedía No me cuento que tú no sientes lo mismo que yo siento Si de verdad quisieras tenerme, tenerme contigo A cada momento nada me impedía No me cuento que tú no sientes lo mismo que yo siento Nunca me impongo, hago lo que diga Estoy totalmente, totalmente rendida a tus pies Y tú dices que, que lo nuestro no puede ir a más Millones de excusas, muchos problemas Y ser la familia es la primera barrera Y me pides tiempo, el tiempo pasará Y puede que todo siga igual Si de verdad quisieras tenerme, tenerme contigo A cada momento nada me impedía No me cuento que tú no sientes lo mismo que yo siento Si de verdad quisieras tenerme, tenerme contigo A cada momento nada me impedía No me cuento que tú no sientes lo mismo que yo siento Siempre con dudas, no sabes qué hacer Dices que te quedo, luego dices mire Y yo aquí sigo sufriendo Esperando a que por fin te decida Te entrego mi alma, mi alma entera Tú me entregas en mitad Yo no te pongo pena Y me pides que, que yo te entienda Y si es que aún sigas habiendo reprimenda Amor Sueño con la estabilidad De los dos Amor Si de verdad quisieras tenerme, tenerme contigo A cada momento nada me impedía No me cuento que tú no sientes lo mismo que yo siento Si de verdad quisieras tenerme, tenerme contigo A cada momento nada me impedía No me cuento que tú no sientes lo mismo que yo siento Ostate A cada momento nada meụcí Unless tienes que ver Yo no necesito Un beso Un beso Un you